hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos lía y su familia están en el parque y en ese momento llega la madre de lía ambas se quedan mirándose tiffany ve a lía un poco extraña más adelante lola le da un detalle de navidad a sus dos sobrinos sus dos hijos mayores le dicen que si no tiene algo para ellos ya le dice ustedes están muy adultos y deberían ser ustedes lo que le dieran regalos a su madre a ver su hijo dice pero nosotros tenemos los bolsillos vacíos lo que hace lola y la madre de jit es llenarle los bolsillos de dulce en ese momento llega allí y dice porque se quedaron callados soy diferente he madurado su madre le pregunta estás seguro de que estás bien y él le responde si mamá ahora estoy bien estoy mucho mejor le da las felicitaciones a todos y su madre dice ese ha sido el mejor regalo de año nuevo que he recibido a la celebración también llegan los empleados de clark clark llama allí y le dice quería darte esto en la navidad solo pienso en otra oportunidad le dice lo siento y él le dice gracias clark y se unen a comer con los demás familiares por otro lado lía y tiffany están hablando en el parque tiffany le dice que qué pasaría si nuestro padre sufriera un ataque al corazón si se entera de que nuestra madre está viva lía le dice que ella no está usando la cabeza que está desesperada y que no piensa en el bienestar de su padre lía trata de comprender a su madre y le dice a tiffany que la vida de su madre en eeuu con el nuevo esposo fue un infierno tiffany le dice que esa fue la vida que ella eligió tiffany le dice a lía vas a elegir a rona sobre nuestro padre porque yo no él es más importante para mí le dice a lía prométeme que no dejarás que nuestra madre regrese a nuestras vidas cae la noche clark y lía están juntos clark le pide disculpas a su amada ya que no pudo ir con ella pero ella le dice que está bien que también él necesita compartir con su familia le dice además estuvimos juntos durante la navidad y eso para mí fue lo más importante le dice que no puede quitarle todo el tiempo porque su familia puede pensar que ella es egoísta clark le responde también me gusta eso cuando estás siendo egoísta conmigo clark le pregunta cómo te fue en el viaje ella le dice que todo bien pero que su madre apareció en el parque le dice que ella las miraba desde la distancia y lía está agradecida con dios de que su padre no la vio clark le dice a lía que debería enfrentar esto en persona ella le dice que no están lista ni su hermana y mucho menos su padre después de las fiestas navideñas todos regresan al trabajo lía llega a la oficina y el jefe la con la convocado a una reunión es muy importante para él ya que las empresas abrirán un presupuesto para anuncios del primer semestre del año rona visita clark y le agradece por darle el regalo más hermoso de la navidad y fue acercarla a su hija porque así pudo hablar con ella clark dice que sólo quiere lo mejor para lía dice que pensó que sería mejor para ella si hablaran ellas dos rona le dice tienes razón clark también puedo sentir que nuestra familia estará completa muy pronto le dice que cuando ellos dos se casen se convertirán en una familia todo gracias a él es el primer día de jeep y su madre le empacó el almuerzo y sándwich también le empacó frutas le dice que van a ver clientes groseros pero que sólo sea paciente jeep ha llegado a su destino y la secretaria lo presenta el jefe de lía la regaña y le dice que si va a solicitar una licencia cada vez que ella tenga problemas ella le dice que no es lo que él le trata de decir a él él le responde que si necesita un permiso se lo dará pero cuando ella aprenda a manejar los problemas sin complicaciones y sin hacer que salga mal le dice que no deje que los problemas la controlen porque si los deja la comerán entera ella se queda pensativa y le dice de acuerdo simón ya no me iré simón la pone a escalar una altura bastante alta ella se asusta y él le dice tranquila puedes subir a la cima puedes lograr lo que quieras lea y clark llegan a la casa de rona y tocan la puerta cuando ella abre se sorprende al ver que se trata de su hija ella los invita a pasar y le dice llegaron justo a tiempo estamos almorzando lea le dice que está bien que no durará mucho clark dice que la dejará solas para que hablen pero lea le dice no quédate aquí necesito que tú te quedes rona le presenta a lía a su hermano ambos se saludan y rona le dice a lía tú no sabes lo que significa esto para mí le pregunta si ya la perdono pero lía le dice que ha ido para decirle que entiende su situación le dice decidiste que quieres hablar con papá y tiffany le dice a su madre que tiffany y ella decidieron ya que les preocupa la salud de su padre rona le dice te entiendo lo único que quiero es unir la familia pronto pero si no es el momento esperaré más adelante lía le dice a clark que está preocupada porque su madre no puede ayudarla con los preparativos de la boda como debe ser pero quiere hacer hasta lo imposible para cumplir su palabra clark le dice no te preocupes yo te entiendo lo importante que harás es estar ahí para tu familia y mantenerla unida mi trabajo como tu esposo es estar contigo para ayudarte apoyarte y darte lo mejor de mí los compañeros del trabajo de lía piensan hacerle una despedida de soltero al igual que a clark sus compañeros también quieren hacerle su despedida de soltero pero clark dice que no cree que sea una buena idea lía se reúne con su jefe simón le dice de qué se tratará la campaña ella le responde de excelencia y determinación eso es lo que se necesita para tener el éxito en realidad se aplica para cualquier deporte pero el baloncesto es el deporte que los filipinos practican y entienden el jefe le dice que ella necesita una cara para la campaña jack está muy contenta y le dice a clark que la entrega se realizó le pregunta si la otra sucursal está abierta clark le contesta que sí que ángela lo llamó el otro día y le dijo que a los clientes le encanta el lugar y los muebles ella le dice a clark choca esas cinco estás súper bien es tu obra y siempre he creído en ti clark le da las gracias y le pregunta si jit ya empezó a trabajar ella le dice que sí que es el gerente de la tienda le dice que está feliz porque jit ha cambiado mucho que tiene un trabajo y eso puede ser mucho mejor para él clark le dice que también está muy feliz por jit y le da las gracias por entenderlo a él y a su esposa lía rona le enseña una foto de lía a su hijo bren y él dice que le agrada su hermana le pregunta cuando va a poder conocer el resto de su familia rona le dice que esperarán a que lía hable con su padre y su hermana él le dice eso te haría realmente feliz ella le dice que sí que no es sólo para ella sino que también es para él sol está en la plaza y se encuentra frente a frente a rona se quedan mirándose pero ella logra esconderse de él sol le pide a audrey que se quede ahí que él irá a ver algo él persigue a rona pero ella se le pierde él jala a otra persona y le dice rona ella voltea y él se da cuenta de que no es ella él le dice lo siento y se tapa los ojos pensando en que está imaginándose las cosas pero no es así por poco descubre la verdad y así termina el capítulo de hoy gracias por tu inmenso apoyo será hasta la próxima i 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